Música 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 Esperando a ti, ¿dónde estás, por favor? ¿Quién me desespera si quieres saber que el corazón? ¿Quién sí me queda sin ti? Dice que como te quiero cuando yo tuve tantos sabores Seguro me haces tu plan ¿Qué es mi corazón? Si eres tu verdad, es tu lo que es mi historia Te matas, soy feliz No lo rompas, es el grupo mujer Que la tiempo siempre es tu para mí Si eres tu verdad, es tu lo que es mi historia Te matas, soy feliz No lo rompas, es el grupo mujer Que la tiempo siempre es tu para mí ¡Fuera, sí! ¡Fuera, fuera, 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 fu la vacación no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!